Solo un minuto, dame vida. Don Rafaelito, ¿para dónde va? ¿A usted qué le importa? Ay, no se enoje conmigo. Lo que pasa es que doña Vertica me lo recomendó mucho y me pidió que lo cuidara. ¡Ay, cuidado, se te cae, Silica! ¿Qué suerte? ¿Usted cree que es que yo soy un niño que necesita una niñera o qué? Ay, pero no se ponga así, don Rafael. Qué bonito es que su familia se preocupa por usted. Bonito que usted no se metiera en la familia de los demás y viviera preocupada por la suya. Lo que haga mi familia por mí es cosa que a usted no le importa. Ay, bueno, pero tampoco es para que sea tan grosero. Entonces no sea tan metida, señora. Eso me pasa por querer hacer un favor. ¿Eso le pasa? Por andar metida en la vida de todos los del barrio. Chismosa. Ah, qué hijo amargado. Bruja y monda. Mucho desagradecido. Esteban, tenemos que hablar. Ah, ¿no? Si ya no va a ser necesario. Afortunadamente los encuentro. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué pasa? Nada. Tequila igualada esta fue anoche a mi casa a amenazarme. Anoche te lo dije en tu casa y hoy te lo repito delante de Esteban. Yo no tengo nada. No quiero tener nada y nunca tendré nada con tu noviecito. Esteban es solo para ti, así que por favor, deja la inseguridad. Y sobre todo, no inviertas en delincuentes para asustarte a ti. Bueno, a ver, un momento. ¿Será que me pueden explicar qué está pasando? Que te lo explique tu novia, que por lo visto está muerta de los celos. Te aconsejo algo, Esteban. Cuídala, porque es capaz de mandar a matar a alguien por causa tuya. ¡Cállate, loca! ¿Qué le hiciste? ¡Nada! Anoche llegó a mi casa con el cuento que yo le había mandado a advertir no sé qué con no sé quién. ¿Y no fue así? No. Esteban, si yo le hubiera querido hacer algo, hace mucho rato lo hubiera hecho. No me creas tonta, no pienso invertir ni un solo centavo en tan poquito. De ti se puede esperar cualquier cosa, Isabela. Esa tonta no tiene ni idea con quién se está metiendo. Olvídala. ¡Olvídala tú! ¿Y a ti quién te dijo que me interesaba? A ti se interesa todo lo que tenga paltas y se mueva. Como puede ver, señora Berta, este colegio parece un hotel cinco estrellas. Debería parecer un reformatorio, porque aquí vienen a parar y hacer su guarida a todos los niños problema de la sociedad. Bueno, pero yo sé que va a ser difícil agradarle a los muchachos, pero pues no creo que vaya a ser imposible. Cinco personas han renunciado a este cargo. Y todos por maltrato y la presión de los muchachos. Yo creo que hay que estudiar las preferencias de los muchachos y así, pues, poder complacerlos. Me agradan sus buenas intenciones, señora Berta. Pero no le van a servir de nada si no se prepara para lo peor. ¿Y el menú, señor Donnelly? ¿Y esto qué es? El discreto menú estudiantil. Pero es que yo no sé preparar ni el 20% de estas recetas. Yo soy muy buena preparando comida criolla, eso sí. Oye, eso no es un buen comienzo, señora Berta, pero... Bueno, hagamos lo siguiente. Me agrada su sinceridad, así es que vamos a hacer esto. Prepare todo lo que pueda hoy y mañana vemos cómo resolvemos el problema, ¿le parece? Sí, señor. No se preocupe, yo voy a estudiar esas recetas y así voy a poder preparar los platos que le gustan a los muchachos. Muy bien, muy bien. Señoras, les presento a la señora Berta, ya va a trabajar con nosotros en la cafetería, por favor. Es su primer día, colabórenle en todo lo que pueda. ¿Bueno? Mucha suerte, señora Berta. Gracias. Y necesito trabajar porque me estoy convirtiendo en un estorbo en la casa y la situación allá está muy mal. Lo que pasa, don Rafael, es que yo no tengo nada que ofrecerle. Es una 316. Yo veo este taller muy sucio, muy sucio. Si usted me presta la escoba y el trapero, yo le dejo esto como una tacita de té. Créame, don Rafael, que me gustaría ayudarlo, pero... Pero yo sé. Usted dice, este señor ya está muy viejo, no puede trabajar. No, yo puedo hacer muchas cosas. Si quiere, le suelto ese tornillo. Venga, permítame. No, don Rafael, créame que no se trata de eso. Lo que pasa es que en este taller no es que ingrese mucho dinero. Y no se puede contratar más empleados. Y si tuviera que contratar más empleados, tendrían que ser mecánicos. ¿Y qué tal si usted le ofrece a su distinguida clientela el auto reparado y el auto lavado? Yo los podría lavar. No, don Rafael, definitivamente no lo puedo ayudar en estos momentos. No por ahora. Le preguntan en otra ocasión. Gracias. Cuídese, ¿no? ¿Alguien sabe dónde están Manuel y Matías? Hay varias posibilidades, profe. Una, que tengan resaca y no hayan venido. O de pronto que estén desayunando en su burdel favorito. No, seguro les llegó el periodo. No, yo creo que ellos amanecieron juntos y hasta ahora deben estar haciendo el amor muy enamorados. Amanecieron graciosos hoy. ¿Le parece, profe? Sí. Pero yo tengo un pésimo sentido del humor. ¿Y qué hacemos? ¿Nos cortamos las venas? No, no, no es necesario. Yo tengo una solución distinta. A partir de hoy voy a llamar a lista todos los días. ¡Guau! ¡Qué creatividad, por Dios! Pero lo bueno de este experimento, por llamarlo de alguna manera, es que el que acumule cinco fallas, pierde la materia. ¡Ay, profe, qué bueno! Así no tendremos que esforzarnos tanto para perder la materia. Empecemos. ¿Laura? No estoy. ¿Miguel? Tampoco. ¿Esteban? No sea ridículo. ¿Alejandra? Presente. ¿Está bien? Aquí estoy. ¡Vamos! Quiero recordarles a los que no están o no vinieron que ya tienen su primera falla. Continuemos. Amelia. Me fui al baño. Isabela. Camilo. ¡Guau! Yo pensé que estas casas solo se veían en revistas. Oye, ¿y tú con quién vives? Solo. Si ven, por eso les dije que vinieramos a acompañarlo. Bueno, ¿y las invitadas de Manuel de la Rosa, qué quieren hacer? Pues, ustedes proponen. Podríamos empezar con un trago. Ay, pero es que está muy temprano para tomar. Temprano, pero si en Tokio ya es de noche. Sí, tienes toda la razón. ¿Qué tal una cerveza? Bueno. ¿Sí? No, no, no. Les vamos a traer algo mucho más especial que una simple y común cerveza. Bueno, bueno. Pero son mil millonarios y divinos, que es lo mejor. Y además, ¿sabes qué? A mí me parece que tú como que le gustaste a Manuel. Ay, ¿será? Bueno, a mí también me encantó. ¿Te imaginas yo con un novio rico, así como Manuel? Pues sí. Si te lo propones, de pronto lo logras. Pero, ¿pero cómo? Pues, empezando por ser un poco más condenseñente. No te preocupes que yo después te explico todo.